Presidente, la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional. Jura usted ante el Dios de sus padres, jura usted ante la patria y el pueblo de Venezuela defender la Constitución y las leyes de la República, defender sus deberes supremos como Fiscal General de la República, dar garantías al debido proceso, al respeto a los derechos humanos, en los juicios, en los procesos penales. Jura usted ante esta Constitución defender los derechos de las víctimas. Jura usted combatir los niveles de impunidad que hoy afectan gravemente la paz y la estabilidad de nuestra patria. Ciudadana Presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente de la República Bolivariana de Venezuela, ciudadanos constituyentistas hoy reunidos en este hemiciclo protocolar, pueblo de Venezuela, juro por el Dios de mis padres, juro por los héroes de nuestra patria venezolana que dieron su vida por nuestra emancipación en contra del imperio español, juro por la juventud heroica que durante siglos ha levantado las banderas más puras de redención de nuestra patria, de nacionalismo, de antiimperialismo, juro en nombre de nuestro padre de la patria, libertador Simón Bolívar y todos sus sucesores, juro por nuestra Constitución del año 99, de la cual fui firmante como presidente de la Comisión de Derechos Humanos, juro por nuestros compañeros de lucha, los que aún en medio de las peores adversidades han mantenido la bandera de la lealtad a la patria, de la no rendición, de la no traición, de la no caída, de mantener la frente en alto, digna, limpia, para que esa bandera tricolor no sea jamás arriada, enlodada, humillada, ofendida. Juro por todos nuestros sueños de juventud, por nuestros 41 años de lucha en pro de los derechos humanos, que cumpliremos este histórico designio en medio de una circunstancia histórica de asedio que vive nuestra patria, de amenazas que hemos enfrentado dignamente desde el jefe del Estado, presidente Nicolás Maduro, hasta el más humilde campesino, pescador, padre de familia, madre de familia, en cumplir, de hacer cumplir el mandato que esta magna Asamblea Nacional Constituyente me ha encomendado, de hacer justicia con equidad, con decoro, para todos, de manera equilibrada, dándole un mensaje al mundo de que esta es una democracia firme que respeta los derechos humanos, pero con dignidad y con honor. Lo juro. Que la República y el pueblo de Venezuela os recompense y os reconozcan también. Queda usted formalmente investido como fiscal general de la República Bolivariana de Venezuela. Muchas gracias. De esta forma, como ven en sus pantallas, queda entonces investido Tarek William Saha, presidente del Poder Moral Republicano, como nuevo fiscal general de la República. Una medida de acuerdo a la suspensión de la antigua fiscal Luisa Ortega Díaz, es una medida...